no te cuento nada, te lo cuento todo agachate ¿Qué pasa? ¿Qué tal con este? ¿Sale que estabas? ¿De vuelta en Minecraft? A ver, chincheto Hostia, chincheto, hace un montón de tiempo que no lo hago Ven aquí, ¿dónde estás? Ven aquí Lo sabía Ven aquí, por favor Ven aquí Lo voy a hacer Sí Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lejos Estoy tan lejos que no estoy capaz de llegar Oye, ¿por qué he hecho humo esta cuerda, chincheto? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Te quemo el caballo No, no, el caballo no la cuerda Hostia, hostia, hostia Agua, 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 agua Oye, pero... Agua Ay Dios Ay Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, espera, chincheto, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué vas a hacer? Jejejejeje Solo para ti, chincheto Esto es solo para ti, ven Ponte aquí Esto es solo para ti LLEVALEL POLBITO, LLEVALEL POLBITO, LLEVALEL POLBITO, CHUPE CHUPE CHU LLEVALEL POLBITO, LLEVALEL POLBITO, CHUPE 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 CHU LLEVALEL POLBETE, LLEVALEL POLBETE, LLEVALEL POLBETE, LLEVALEL POLBETE, LLEVALEL POLBETE, LLEVALEL POLBETE Uy, qué hostia me ha dado, hijo puta Joder, eso que te da con un filetazo, ¿o nada? Madre mía Te da con un filetazo en la cara Joder, ¿qué? Eh, ten cuidado con los filetes Oye, ¿por qué chaval emumo esa cuerda? que no lo se chincheto ostias que me caigo no no que los sitios enfrente me echan humo no me jodas ahora giran oooh eeeh nononononononononononono hola soraya hola te has quedado te has quedado, con soraya oye chincheto, vamos a hacer, escuchame Esto, esta sala que tenemos aquí Es una puta mierda, Chincheto Esto, 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 esto La sala no, o sea, no La sala está bien, o sea, es nuestra casa Y esto mola, una casa súper épica Efectivamente, eso es lo que no está bien, Chincheto Hasta ahí quería yo llegar Hasta el tema Baulete Vamos a hacer Chincheto, por favor ¿Baulete no es un amigo tuyo? No, se llama Raulete, también tengo otro amigo ¿Sabes cómo se llama otro amigo mío que tengo? Pacarías, Matías Ramón Ramón Hola, me llamo Ramón Pero mis amigos me llaman Mon Ramón Ramón Se llama Ramón, pero yo Llevo un año llamándole Mamón y aún no se ha enterado A ver, Chincheto, vamos a mover Hay un agujero aquí No entiendo por qué ¿Dónde hay un agujero? Ahí, tío, casi te caes No me jodas Eso era un agujero ahí, ay Dios Oye, vamos a hacer una sala de baules La hacemos de granitita De chinchetita De tonachita O de qué la hacemos O de diorita O de tontolita O de tontolita Tengo aquí tontolita Aquí tontolita, diorita Vamos a hacer una de diorita ¿De diorita? No tenemos mucha, eh Escucha, pues de diorita Y hacemos una especie como de ajedrez ¿Con tonachita? Sí, con tonachita Y con la diandresita Venga, vamos No, pero espera, diorita tiene que ser polineada O sea, polimeril... Polimeril... De cuatro de estos Joder, que no sé cómo se dice, coño Oye, toma Tengo aquí un poquito de andresita de esta Que no está polimerizada ¿Dónde hacemos la sala de los baules? Toma Es una buena pregunta Creo que debemos hacer un sitio muy accesible Hombre, yo... ¿Qué pasa de arriba? En el salto del slime ¿Estamos tontos o qué, Chincheto? En el salto del moco ¿Cómo vas a hacer en el salto del moco, tío? Claro, que a veces que queramos coger algo Guardar algo Tienes que subir allá arriba Entonces, Nacho Podemos estirar el mundo chiquito Como un chicle Hasta que nos dé la gana Con ese método Oye, ¿por qué sigues del nudo? Chincheto, yo me he visto Para el mundo chiquito me he visto, tío Tú te quedas del nudo siempre Escucha, es que hace un calor Que te cagas Si es que estamos grabando esto en verano, tío O sea, llevo los pantalones de hierro Tú sabes lo incómodo Es que llevar un puto pantalón de hierro Chincheto, me lo vas a decir a mí Chincheto, soy de hierro, tío ¿Qué vas a decir de hierro? Que soy de hierro Soy un golem de hierro Oye, lo hacemos ahí Mira Hay un pilarete ahí ¿Lo ves? Eh... ¿Cómo? Hacemos un suelo alrededor de ese pilarete ¿Qué pilarete? ¿Pero qué pilarete? Bueno, ahí más o menos Eso que hay ahí Que son así como seis en diagonal ¿Lo ves? ¿Ese pilarete? Ahí, ahí va ¿Quieres hacer una sala de los baules? Claro, algo que llegue hasta aquí ¿Sabes? Y que podamos venir Tranquilamente No sé ¿O prefieres que la hagamos aquí? Mira, la podemos escarbar aquí debajo No, aquí Déjate de escarbar Déjate de escarbar Vamos a hacerla aquí Voy a hacer un puente de madera Claro que sí Yo voy a hacer el suelo de tontolina ¿El suelo de la sala de los baules? Sí, ahí según llegue Voy a hacer un suelo Este tío Tendría que haber un mineral Que se llamaba Ramonita, tío Tendría que ser súper épico Para, 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 para Ahí, ahí, ahí ¿Aquí? Sí, claro Madre mía, qué locurón ¿Eso qué es? ¿Eso es la tontolina? No No, esto se llama Poliset Esta es la Andresita Ah, esta es la Andresita Pues mira, tengo aquí la Luisita Tengo yo Esta es la Luisita Luego la Diorita Y luego el Granity El Granity Power La puta mierda de nombres, tío Oye, hazla amplia, eh Que no quiero que nos quedamos sin sitio 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 10 por 10 10 por 10, chincheto O de 15 por 15 2, 3, 4 Mierda, me he perdido Pues tienes 4 por ahí 4, 4, 8 2, 10 Esto es de 10 ¿De 10 por 10? Sí O de 15 por 15 El suelo sí que lo hacemos de esto Lo alternamos Sí, 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 sí Hacemos un suelo ajedrecístico Aunque el ajedrez de este mundo sabe que es 8 por 8 Que son, según tus cuentas matemáticas Hombre, 8 por 8 son 32 Eso está clarísimo, chincheto ¿Has tenido alguna vez alguna duda? ¿Tú tienes algún tiempo? ¿Tú tienes algún tiempo? Any time, any doubt Oye, chincheto ¿Sabes qué va a aparecer esto? Anda, es que me he equivocado Sí, claro Tranquilo ¿Sabes qué va a aparecer esto en vez de un ajedrez? Va a aparecer el suelo de mi cocina, tío Eh, no Hay que ir a algo mal, chincheto ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah No hay nada malo Pero voy a poner unas aquí provisionalmente Unas antrochas Oye, le vamos a dejar esto Un sitio para subir así como viene siendo el segundo piso Porque esta sala de los baúles Yo la veo así de primera, la veo pequeña Y que diga Sí Eh O sea, parecía muy buena idea esto de 10x10, pero... ¿Qué cojones estás haciendo, chincheto? ¿Se lo puede saber a qué juegas? Es complicado esto, eh No es fácil, eh No es fácil Claro Viendo esas pinículas Viendo esas pinículas Esa es pinícula No son españolas, pero son pinículas Son las pinículas Son las pinículas base de Natural Story de Antena 3 Esas que las pones y subo las pones a hacer... Hostia, chincheto Esas películas son... Yo las llamo Las películas en las que el helicóptero se estrella detrás de la montaña Son... Tú sabes que hay películas que tienen presupuesto Sabes que tienen presupuesto, ¿no? Entonces cogen... Bueno, como si estrellan 15 helicópteros Los revientan ahí Destruyen un puente en San Francisco Van... Vuelan medio Nueva York y tal Y lo ponen, ¿no? Y se ve como revienta todo Nueva York Y la gente llora, grita Y apetecan de pete por ahí Y luego están las pelis de Antena 3 de los aves por la tarde Que son las pelis en las que el helicóptero Se ve como se mete detrás de la montaña Y de repente hay un explotido bastante sospechoso Sí, que es el típico helicóptero de ADGT Que han pillado porque... Efectivamente Lo han cogido en pleno vuelo Le han dicho... Le han dicho a Mateo, el piloto Paso usted por aquí Lo he dicho Venga usted un momento Que necesitamos su servicio ¿Sabes? Y el hombre dice ¿Pero qué vamos a hacer? Usted coge el helicóptero y métase detrás de esa montaña Dice Ah, pero esto me pagan, ¿no? Dice Sí, hombre, sí Un par de botacas de ternasco Y... Más que he pagado Puto ternasco, tío Te has acordado ahora, ¿eh? Joder, tío Que ha dejado con el ternasco De mi explicidad de capítulo, por Dios Claro No, no, eso es así, chincheto Oy, 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 oy Mira, ayer conocí a... A un lebrelete Valenciano Niano Niano ¿Sabes? Ajá Y que... Espérate Que dice que sí, ¿no? No, espera No, es que se me está yendo un poco la pinza Ya Ya no sé ni lo que estaba diciendo, tío ¿Qué está diciendo, chincheto? Eh... ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Hola, Soraya Venga, hola, bruto A ver, vámonos Oye, que he visto... A ver, que no quiero ser alcahueta, ¿sabes? Pero, he visto... Pero, he visto... Madre mía, esa mujer En el... No me digas que las viste tú también En el Nani Anoviu En el... En el... En el Nani Amundo ¿En el Nani Anoviu? ¿Las viste? No En el Nani Amund... En el Nani Amundiu Me voy a poner aquí chincheto ¿Y dónde estaba? Creo que había un amigo ahí Había un amigo nuestro ¿Cómo se llamaba? El guionista ¿Cómo se llamaba? ¿Pedro, tío? Pedrojeta, ¿no? Pedrojeta Que le han echado del periódico Este, pues, Pedrojeta Calvoreta Pedrojeta 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 Calvoreta Sí, tenía un pequeño, ligero Problema de alopecia Pero, vamos Bueno, pues No pasa nada Pues en... Chincheto, al final Nos van a cesar a nosotros El mundo chiquito, te lo digo yo Te imaginas tú Que un día se publica El mundo chiquito Y no somos tú y yo ¿Eh? Y la gente empieza a preguntar Por nosotros Y los del canal Dicen ¿Qué chincheto? ¿Qué tonacho? Dicen ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué chincheto y tonacho? ¿Esos quiénes son? ¿De qué me estáis hablando? ¿De quién me habláis? Que nos eliminan El gobierno elimina gente así, ¿eh? No, no, no Escúchame Escucha, escucha Escucha, que te mandan Bueno Te voy a decir una cosa Por otra digo A ver Depende del piloto No me digas más De... Bueno Digamos que... Que me callo, chincheto Que me haces hablar Y al final A ver Como Filip Camino de los 77 huevos Pedazo de cabrón Oye ¿Qué capítulo es este El mundo chiquito? El 50 y tantos Vale Muy bien Te lo digo porque Estoy hasta las pelotas De que no durmamos O sea Chincheto Tranquilo, tranquilo Hasta el 77 Por eso te digo No, no, pero vale la cosa Va bien, va bien Va bien, va bien Por los... Joder Encima se van a llover Dios, que me cago en la puta De oro los machos Este mundo No sé qué cojones pasa aquí, ¿eh? Oye, chincheto Esta En las piedras de las esquinas ¿Sí? Espérate Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a... Ofrecer un cambio Mira Espérate Ya verás Tengo diorita Tengo... No, 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 no Vamos a hacer una cosa En las piedras de las esquinas Que yo creo Que va a quedar mejor A ver si te gusta, ¿eh? Tío, está súper bonito, tío Oh, sí, tío Sí, pero espera un momento Te mola, tío Eh, tío Mola Tío Pero espérate A ver si te molesto más Ya verás Vamos a hacer unas cosas Voy a empezar a tirar la mierda aquí Esto Mira, cincheto Cincheto Cincheto, cincheto Cincheto, cincheto Cincheto Esto tampoco ¿Qué, qué, qué? Cincheto Mira, a ver si te gusta Para esquinas Eh, rompe una esquina, por favor ¿Del todo? Sí, rompela, rompela A ver ¿Cómo lo ves? Pon dos ahí Verás como queda mejor Incluso ¡Qué bonito! Oye, ¿con qué vamos a tapar Esto? Con amor Me ha recordado Me ha recordado Bueno, da igual No, a A A Belén Nieves La A A A Lorenzo Lamas El rey de las camas No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Una pista? ¿Una pista? ¿Una? Me voy a quedar aquí Ya no sé lo que estaba diciendo Chincheto Se me ha ido un poco La pelota Oye, hoy estoy especialmente Sí Realmente he ido de la olla No sé No sé por qué No sé por qué Chincheto No sé si son los calores del verano Eh, si son Tío, que se me pegan los pantalones de hierro Sí, tío, la verdad es que este 2009 está siendo especialmente caluroso, ¿eh? ¿Sabes? 2009 ya Estamos ya en el 2009, Chincheto Esto es el puto tiempo, tío Tú fíjate ¿Quieres que acristalemos por arriba o por abajo? Eh, sí, pero cristal de color Eso es, Chincheto Tío, como me conoces, tío Te gusta, ¿eh, perra? Eso es lo que me decía ¡Efectivamente! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí que debe llegar! ¡Ahí! Ya sabía yo Que se me estaba yendo un poco el pinzote O iba así Ahora dan tres puertas ¡Ay, Dios mío! Ah, sí, claro, claro Ay, Dios mío No, claro, Chincheto Es que yo no juego las Snapshot No la practicas Yo, peluchete, sí que practico las Snapshot Yo no juego las Snapshot, Chicho Eh, las Que no Que, digamos Que no juego las Snapshot, ¿vale? Bueno, la prueba Le echas un vistacico Cambios y tal Pero no tienes por qué saberlo todo, Don Nacho No eres perfecto Tranquilo Bien, por fin algo simétrico Me cago en la leche, puta No, no es simétrico ¿Cómo que no, Chincheto? Tiene que ser simétrico por cojones No, tío, no No, 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 no Aquí falla algo Falla algo ¿Qué dices, puto loco? A ver Que no, que no Que tiene que ser simétrico por cojones Que no, tío Que no va de esquina a esquina Mira No, claro que no Porque es alternador Pero es simétrico Explotando el cerebro, tío Que no, que no Que es simétrico, joder ¿Qué hacemos? ¿Una segunda planta para abajo o para arriba? Espera, que estoy señalando como si me vieras Up in the air Up in the air Hacia arriba Hacia arriba Pero espérate Hay que poner aquí Espera un momento Pon más cristales Voy a hacer escaleras Porque vamos a hacer la planta de subida por aquí ¿Vale? De dos De dos Dos ¿Vale? Espera, espera, espera ¡Hola! Hostia, hostia, hostia Cuscunabo A ver Sí Atención Nuevo término Para acuñar Por la Real Academia de la Lengua Española Cuscunabo Efectivamente Que no, que no Espérate Es la parte comprendida entre el colodrillo Y el Sí, entre el chincheto Es que no, no, no Que es fácil Es la parte comprendida Entre la cuscusilla Y el Y el cuscunabo Y el cuscunabo Vale, esto me lo llevo ¿Cuántas sabidurías? ¿Cuántas sabidurías populares estamos repartiendo, chincheto? Madre mía Y esto no nos lo paga nadie No, no Esto no está pagado Esto no está pagado Esto no está pagado Yo es que flipo Yo es que flipo Esto, chincheto La de cultura La de cultura que regalamos a los chavales A los chamacos Esto no está pagado Esto no se paga con orotonazo No, no Ni con oro Ni con... Ni con oro Ni lo que cago el boro Con nada Ni con las piedras Oye, ¿esto cómo lo vamos a poner? Espérate, espérate Que estoy aquí haciendo unas cosas Voy a poner aquí un baulete Y tú decides ¿Qué? O que decida qué Que no me lo puedo creer ¿El qué? Nada Sin chincheto De falta dos bloques Aquí abajo Para subir Anda Si no se puede poner Escaloides en... En cristaloide En cristaloide Pues mira Ya está Espera, quita Ah, no Tienes tú los dobles No, pero no No, no Los dobles no Pon ahí No, pero Otro del otro color Así Vale El suelo No puede ser Tiene que ser No, tiene que ser otro más Espérate Tiene que estar más arriba el suelo A ver Pap, pap Hostia, tío Macho Me dan mucho miedo los truenos ¿Nos podemos ir de aquí? Sin chincheto El suelo tiene que estar aquí, ¿no? O sea, aquí Sí Sí, 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 sí No, además Ese está bien puesto No, no está bien puesto Si no, no podemos subir, coño Y decir Que está bien puesto El bloque Para hacer la Tontolina ¿Vale? Ey, lo que Lo que no tenemos Es Andresita, tío Para hacer el El lateral Me cago en Esto Será un poco Diferente ¿Por qué? ¿Por qué has quitado Este bloque? Porque está mal ¿Este? Está mal Tío, no lo ves Es este Vale No sé yo, ¿eh? Siempre sí Ese siempre sí Tampoco me ha sonado Muy convincente ¿Con quién? Con Vicente Que es un primo mío Ah Que es amigo de Sandaniano Efectivamente Madre mía, tío ¿Tú te das cuenta Te das cuenta Que somos un puto Equipo de construcción? No, chincheto Esto lo tenemos Controlado Pon tú solo Las rojas Que yo pongo Las otras Joder Con la puta Puertecita De los Ah, claro Que la estás abriendo Tú Es que ¿Sabes qué pasa? He puesto un sistema De Preston Súper complejo Para Para abrir Y cerrar la puerta Con esta Aquí falta Aquí falta Cincheto Ande Aquí en esta esquina Verdad, chiquillo Oye, nos falta Que Necesitamos ¿Qué? Andresita Y no me refiero Precisamente A mi prima Sí Necesitamos Andresita Cincheto Escucha Hola El Bocata ¿Qué? A ver Los cofres ¿Los cofres cómo? Yo los pondría Oye, tío ¿En serio? ¿Qué? Yo pondría ¿Tienes cofre? No, no tengo más Vale, espere Voy a hacer yo unos pocos Para decírtelo Ay, Dios Que me ahogo Chincheto Necesitamos también Es normal Que te ahogues En tus propios Esflubios, cabrón A ver, Chincheto Necesitamos también Cofres Normal Que te ahogues En ellos Yo lo haría Esto así Mira Filas de Dos cofres De tres cofres No, dos tienen que ser ¿Vale? Y al lado Cofres de estos Que se llaman Los trapechests ¿Vale? Y el este Por aquí delante Pero claro Solo tienen que ser Solo pueden ser Filas de Tres De dos No, de tres no Porque el tercero No se podría abrir Con esto Vale No se pueden hacer Slabs de esto ¿Verdad? A ver Ah, no Pero salen Slabs normales Nada, una puta mierda Filas de dos cofres Dos Dos aquí Y dos aquí Que hacen en total De Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Ocho por nueve Nueve Son nueve Cagas, gilipollas Nueve por dos Dieciocho Dieciocho, dieciocho Treinta y seis Treinta y seis Cofres dobles En cada En cada piso Vale O sea que no está nada mal Treinta y seis Cofres dobles De fe 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 Vale Ajá, ajá Vale Pues ahora Hay que Voy a coger madera Me cago en tal Pero tú ¿Qué haces aquí, zombie? ¿Qué haces? ¿Qué has venido a hacer aquí? No eres bienvenido You are not welcome here ¿Qué te parece? Pues un ingler de offord Vamos Que me Que me Que me Que me quede sombrero Te notas que has estudiado A lo mejor en colegios de camfor Hombre Chincheto, por favor Yo llevo años Estudiando en colegios de camfor Pero vamos Camfor de ese Oye, ¿por qué cojones El camfor blanco No es de color blanco Y te deja Los zapatos De un color Marroncete? Te lo has hecho ¿Qué? ¿Qué? Y yo Deja de decir tontería Que no, que no En serio ¿Y para qué cojones Servía, por ejemplo La cera De pintar La de los colores? La blanca La blanca ¿Para qué servía, tío? Jamás le encontré utilidad A esa puta mierda Yo sí ¿Para qué? Porque yo hice Trabajos en cartulina negra O sea, te acabo de Acabas de recuperar Parte de tu infancia Hombre, Chincheto No, no, te lo juro O sea, llevo años Pensando en eso No, 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 lo sé Lo sé Llevo años pensando en eso De hecho, ¿sabes lo que he hecho hace poco? Un cursillo No Ah Chincheto, me he comprado Un boli de 10 colores ¿Has comprado un boli? Comprado Comprado Un boli de 10 colores Solo para sentirme El más épico de mi casa, tío ¿Pero he comprado? ¿En serio? Me he comprado un boli Chincheto, sí ¿Qué pasa? Tú eres más de robar No, no Este lo he comprado Quería sentir Quería sentir lo que siente el resto de la humanidad Digo, bueno, ya está bien Acabó, ¿no? De hecho, venga La casa The house The house through the window Sí, 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 sí He estado ahorrando He estado ahorrando chincheto Durante, pues yo que sé Un par de meses Y me he podido comprar Un boli de 10 colores Ahora, te voy a decir una cosa La sensación Yo creo que la sensación Cuando coges por primera vez Un boli de 10 colores Debe ser parecida A la sensación que sintió Harry Potter Cuando le tocó su varita, tío O sea Ese poder Ese poder de decir Ahora Soy el puto amo Ahora azul, venga Toma y aprietas el botón y azul Ahora rojo, venga Ahora, ahora Ahora ¡Hostias! 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 Ahora morado que huele a golosina Vamos ya Oye, ¿por qué no poli morado Huelen a golosinas? Bueno, si es que Esa especie de dor Se puede clasificar como golosina Pero bueno, sí Sí, 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 sí Lo es, lo es Sí, 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 sí Oye, acabo de hacer Acabo de coger Cuarenta y cuatro más uno de madera ¿Está por aquí Naniano o qué? Podemos hacer... ¿Qué? ¿Qué dices? Puto loco No sé, ha dicho Igual está Naniano por aquí No sé Voy a hacerme unos cofres, ¿vale? Para nuestra sala Oye, Chinchetto Que nos vamos a ir a tu canal ¡Uh! ¡24 minutos! ¡Estamos locos! Madre santa de Dios Que se me ha ido santo el cielo Chinchetto My sign is going to the heaven ¡Vámonos! Live, favoritos, comentáis Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Lerolé! ¡Capítulo lerolau! Que yo no sé que tiene mundo pinchito Que cada día me gusta más ¡Capítulo lerolé! ¡Capítulo lerolau! Yo no sé que tiene mundo chiquito Que cada día me gusta más ¡Viene un pun! ¡Apetre can! ¡Joder! ¡Este no va a explotar! ¡No explotas! ¡Hala! ¡Hasta luego! Adiós Suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yee! ¡Ja!